¡Solo para ti! Yo no te entiendo mi amor, no entiendo por qué razón Lastimas a mi corazón, matas mi dulce ilusión Regresa pronto mi amor, regresa por favor No angusties a mi corazón, regresa pronto mi amor ¿Dónde quedaron tus promesas de amarnos para siempre? Amor, si no regresas, mejor prefiero la muerte Amor, ¿dónde quedaron las promesas que me hiciste? Y hoy siento que sin ti no puedo vivir ¡Regresa mi amor! Yo no te entiendo mi amor, no entiendo por qué razón Lastimas a mi corazón, matas mi dulce ilusión Regresa pronto mi amor, regresa por favor No angusties a mi corazón, regresa pronto mi amor ¿Dónde quedaron tus promesas de amarnos para siempre? Amor, si no regresas, mejor prefiero la muerte ¿Dónde quedaron tus promesas de amarnos para siempre? Amor, si no regresas, mejor prefiero la muerte Solo para ti Sacá mi amor, desde Aucayacu, Perú No armaste, mejor prefiero la muerte Amor, si no regresas, mejor prefiero la muerte Algo, si no regresas, mejor prefiero la muerte